Una mujer que aseguraba ser la reencarnación de una sacerdotisa egipcia y que dejó impresionados a varios expertos por los conocimientos que poseía, y una aterradora anécdota de un niño que desapareció en su propia casa tras asegurar que estaba siendo perseguido por un monstruo, son algunas de las historias que componen este capítulo. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente en el tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Dorothy Eddy fue una respetada egiptóloga que ayudó de manera increíble al avance en los estudios de egiptología, y gracias a ella varias construcciones que se encontraban en lo profundo de la tierra lograron ser descubiertas. El respeto que Dorothy logró la llevó a convertirse en la primera mujer en trabajar en el respetado Supremo Consejo de Antigüedades de El Cairo, pero sus logros profesionales palidecen ante la impactante historia detrás de su pasión por la cultura egipcia. Pues ella siempre aseguró que poseía tantos conocimientos, debido a que ella misma había vivido en el antiguo Egipto y había reencarnado para ayudar a revelar los secretos que el pasado oculta. Su historia comienza en 1907, cuando Dorothy tenía tan solo 3 años de edad y se encontraba junto a su familia en Londres viviendo tranquilamente. Una tarde, Dorothy resbaló por las escaleras y sufrió lesiones de tan alta gravedad, que cuando fue llevada al hospital los doctores la declararon muerta, pero increíblemente, dos horas después de esta declaración, Dorothy volvió a la vida dejando impactado al personal médico que la atendió. Aunque por supuesto, todos se encontraban alegres por el milagro que habían atestiguado, las cosas nunca volverían a ser igual, pues desde que la pequeña Dorothy regresó, nunca fue la misma. La niña sufría de horribles pesadillas en las noches, decía constantemente que quería volver a casa y trataba a sus padres y hermanos como si fueran desconocidos. Una tarde, cuando ya habían pasado 10 años de aquel suceso, Dorothy y su familia se dirigieron a realizar una visita al Museo Británico, y allí todo comenzó a tornarse mucho más inexplicable. Con tan solo ingresar a la sección egipcia del museo, Dorothy se mostró fascinada, comenzó a besar los pies de las estatuas que se encontraban en el lugar, y entendía perfectamente los jeroglíficos que adornaban las paredes del museo. Desde ese momento, Dorothy comenzó a asegurar que ella pertenecía a la época del Antiguo Egipto, y que durante aquellos años, había trabajado como empleada en el Templo de Seti. Dorothy también aseguró que poseía enormes conocimientos sobre la espiritualidad antigua, y que se desempeñaba también como sacerdotisa. Por lo mismo, realizó un conjuro en ella misma para volver a la vida, muchos años después de morir. En cuanto pudo, Dorothy cambió su residencia y se mudó a Egipto, y allí, gracias a sus conocimientos, logró destacar rápidamente en el mundo de la egiptología. Se convirtió en la ayudante favorita de los respetados investigadores Selim Hassan y Ahmed Faki, y logró una enorme notoriedad, cuando aseguró que el Palacio de Seti le faltaba una parte por ser descubierta, y mostró el lugar exacto donde debían excavar para encontrarla. Dorothy también dio la ubicación exacta de varios túneles subterráneos de los cuales no se tenía ningún conocimiento, y ayudó a entender de manera detallada cómo era en realidad el día a día en el antiguo Egipto. Dorothy, quien comenzó a ser llamada Omizeti, aseguró que había encontrado el propósito de su vida cuando se mudó a una pequeña casa de adobe ubicada junto al templo de Seti, en donde vivió acompañada únicamente por varios gatos, y finalmente murió en 1981 tranquilamente en su cama. Tras una vida llena de aportes y anécdotas impresionantes, los conocimientos que Dorothy entregó y los descubrimientos que se realizaron gracias a ella, son considerados de incalculable valor para la egiptología. Pero, aparte de esto, su caso es considerado por varios expertos como una de las reencarnaciones más impactantes y verídicas que se han registrado en la historia. Lleguemos ahora hasta las aguas de Mahoney Bay en Nueva Escocia, en donde una de las historias más aterradoras de barcos fantasmas tiene lugar. La historia se remonta al año 1813, cuando el Young Teaser, una goleta privada comandada por un grupo de 73 piratas regresaba a casa, después de realizar una cacería de varios buques proveniente de Halifax. Las autoridades de la zona, cansados de los robos cometidos por estos piratas, comenzaron una enorme operación para hundir el barco y capturar a sus ocupantes. Pero cuando el Capitán Sherbrooke logró acorralar al Young Teaser, éste explotó repentinamente en mil pedazos. La explicación fue muy simple. Los piratas que abordaban el Young Teaser al verse acorralados, decidieron suicidarse antes de dejarse capturar por las autoridades, y su sangrienta historia sobre el mar parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, tras este hecho, el Young Teaser siguió siendo avistado cada año recorriendo aquellas costas, justamente por las mismas fechas en que se conmemoraba aquella batalla. Pero esto parecía imposible para las autoridades, pues la explosión de aquella tarde había sido vista desde muy lejos, y los cuerpos de los piratas y los muchos trozos en que el barco había quedado habían sido rescatados. Aún así, cada año muchas personas aseguraban haber visto al Young Teaser navegando aquella zona, por lo que las autoridades decidieron prestarle atención a las sabladurías, e instauraron una vigilancia constante sobre el lugar. Increíblemente para ellos, a lo lejos vieron cómo la silueta del Young Teaser comenzó a aparecer, así que impresionados, se dirigieron de inmediato a capturarlo de nuevo. Cuando estuvieron cerca, varios marineros vieron a través de sus catalejos, que aquel barco estaba abordado por una tripulación enorme, pero solo lograban ver las sombras paradas a la orilla del barco. Y para su horror, cuando estuvieron a solo unas pocas millas, el Young Teaser y su tripulación se desvanecieron en el aire, dejando solo un intenso halo de luz tras de sí. Este mismo evento fue presenciado año tras año, hasta que las autoridades decidieron recorrer aquellas aguas en compañía de un sacerdote, que realizó varias oraciones para que los espíritus de los piratas lograran encontrar el descanso eterno. Aún así, el avistamiento de este mítico barco ha seguido reportándose constantemente, y su presencia en las aguas de Mahoney Bay se ha vuelto tan normal para todos, que en lugar de temor, sienten pena por la condena eterna a la que aquellos piratas se vieron obligados a padecer. Cerremos este episodio con una impresionante historia que, aunque pareciera ser solo una leyenda, cuenta con reportes policíacos que rectifican su veracidad. La historia ocurrió en Chester, Inglaterra, en la década de 1980. Allí, en una casa ubicada en Castle Drive Street, la familia Johnson vivía tranquilamente. La familia estaba conformada por Margot y sus tres pequeños hijos, llamado Melanie de 15, Ryan de 11 años, y Danny el menor, con tan solo 7 años de edad. Una noche, Margot escuchó ruidos provenir de la sala, así que decidió revisar, y al bajar encontró al pequeño Danny aterrado en el sofá. Cuando le preguntó por qué se encontraba allí, Danny le aseguró que temía ir a su habitación, pues un monstruo que estaba en el armario quería llevárselo. Margot lo calmó y le dijo que durmieran juntos, y el niño accedió rápidamente. Esta misma situación se repitió por varias noches seguidas, y por más intentos que Margot hacía, su hijo siempre salía gritando de su habitación, asegurando que el monstruo venía por él. Ryan, hermano mayor de Danny, comenzó a burlarse constantemente del temor de su hermano. Habló de esto con sus amigos de la escuela, y todos comenzaron a burlarse del pequeño Danny. Una tarde, tras terminar sus estudios, Ryan y sus amigos decidieron increpar a Danny y obligarlo a entrar al armario. Cuando llegaron a la casa, se voltearon los papeles, y el pequeño Danny retó a Ryan para que fuera él quien ingresara al armario, así que este, en medio de las burlas de sus amigos, decidió hacerlo, para demostrarle a Danny que no existía ningún monstruo en su armario. Pero una vez cerró la puerta, comenzó a gritar aterradoramente, y de repente quedó en silencio. En medio de burlas porque todos pensaban que estaba bromeando, los niños presentes abrieron la puerta del armario, pero al hacerlo, notaron que Ryan no estaba por ningún lado. Lo único que había quedado allí fue su ropa y sus zapatos. Así que aterrados, se comunicaron de inmediato con Margot, quien extrañada por el hecho pidió ayuda de las autoridades, pero por más inspecciones que hicieron, no pudieron encontrar rastro alguno de Ryan. Finalmente, las autoridades consideraron que Ryan simplemente había decidido huir de casa, y cancelaron la búsqueda, a pesar de los ruegos de Margot, y de las declaraciones de todos quienes estuvieron presentes aquella tarde. Tras varios meses de insistencia, Margot se resignó a que jamás volvería a ver a su hijo, y decidió cambiarse de casa y evitar el acoso al que se vio expuesta, cuando la extraña situación se filtró a los medios. Aún así, la inexplicable desaparición de Ryan, unido a las extrañas declaraciones de su hermano y los demás niños que estuvieron presentes en el hogar, han convertido este caso en una de las desapariciones más inexplicables de las que se ha tenido registro. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.